Bueno pues ahí está el sol tratando de asomarse entre las nubes y tratando de hacerse un huequecito en esta primavera extraña Está con nosotros Alejandro Vega que también se hace un hueco como cada jueves en la mañana de la costa Un hueco bien merecido, Alejandro Vega ¿Cómo estás? Buenos días Raquel, bueno mi psicólogo me decía que yo tenía un hueco pero en el cerebro, ¿sabes? Imposible de rellenar Sí, tal cual, me dijo eche la cerrita Bueno aquí hace como 5 días que está lloviendo Aquí también, ¿eh? ¿Ahí? Sí, sí, está todo muy verdecito, parece Galicia Ay, qué bonito, bueno aquí hay un señor que se llama Noé que está vendiendo paraguas Sí, pues va a hacer al agosto en pleno mes de mayo Su agosto, agosto, ahora los que no salen los días de lluvia son los de Podemos, ¿sabes Raquel? Ah, no, ¿por qué? ¿Qué les pasa? ¿Se tienen miedo al agua? Ah, encogen Claro, usted lo arregla enseguida Raquel Raquel, ¿le llevaron algún maletín a usted, no? No, 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 ¿por qué? Ah, y no viene a estar repartiendo maletines los del Real Madrid, los del Barcelona Ah, qué lindo que es el fútbol, qué transparencia Raquel Bueno, es un incentivo, oiga, si la gente trabajara con los incentivos igual España iba mejor, ¿eh? Es verdad Raquel, ¿sabe que es verdad? Y voy a empezar a vender maletines, después que a uno le ponga lo que quiera Exactamente Ropa, picardía ¿Le conoce una chica llamada Ana Gabriel que es diputada de la... Hombre, se ha hecho famosa por la tontería más grande que ha dicho, hoy debe ser el día de la tontería, ¿eh? Sí, ella dice que hay que desintegrar a la familia y que propone que tener hijos, pero con un montón de hombres dentro de una tribu Yo estoy metido de indígena ahora, tun, 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 tun Con la lanza de la lluvia, ¿no? Claro, yo ser indio todo acostado y ofrecerme, ¡pau! Pues, sí, sí, es una idea estupenda lo de volver a la tribu, pero vamos, se nota que esta mujer no ha tenido todavía a su hijo o su hija o lo que... En fin, espero que no decida ser madre, pobrecilla Pero, ¿cuántos hombres había dentro de la tribu? Bueno, lo mismo calle a 10 a calle a 10 mil, ¿cómo aguanta la mujer? Bueno, escúcheme Raquel, vio que en Londres hay un alcalde que es musulmán, ¿lo vio? Sí Qué barro, qué historia, ¿no? Como se... qué increíble Bueno, resulta que antes decía good save the king y ahora dicen win save the queen Ah, bien Win save the king, bueno, el que lo entiende que lo entiende En la competición por corrupción Raquel empezó de gana en 264 casos de corrupción contra 200 del PP, así lo podemos seguir Y ahí está la cosa, ¿eh? Reñido, ¿eh? Sí, los del PP tienen que luchar más, Raquel Bueno, hablando de competir con Chitagur, ¿se acuerda con Chitagur? Hombre, claro, la famosa eurovisiva o eurovisivo, depende de cómo lo diga Sí, qué bonito, qué bonica Bueno, resulta que no se presentó en Eurovisión porque tuvo problemas con el vestuario, Raquel Ah, qué problema Sí, que no sabía si vestirse de Cenicienta o de Popeye Vale Raquel, pobrecita Bueno, primer acto pasa una banana, segundo acto pasa una manzana, tercer acto pasa una pera ¿Cómo se llama la obra, Raquel? No lo sé No pasa naranja Qué malo La Leire y la Elena, Raquel Leire, Leire, vamos a visitar el Salón del Automóvil en Madrid Ay, sí, qué bueno, Elena, y hay mucha ropa para ver No Bueno, y ahora tenemos la nueva sesión que se llama Los Maestres Los Maestres Aquel dice, mamá, mamá, voy con mis sobrinitos a hacer turismo-aventura Ay, ¿qué van a hacer, Rita? Y vamos a ver símbolos mazones, arrancar canteres de generalísimo Quemar banderas españolas, destruir imágenes católicas No Ay, qué bien, Rita, dice Qué orgullo, ha salido igual a mí Sí, mamá, yo soy republicana hasta la médula, mamá Hay que ver Los Maestres La Policía Nacional localiza y detiene al comercial de Yastel Que llamaba a la hora de la fiesta, Raquel Me encanta Bueno, mi primer día en el gimnasio ya me duele todo Y eso que solo fui a preguntar cuánto cuesta la matrícula Claro, sí, le dirían el precio y le daría un dolor, seguro Claro, otro dolor Mamá, mamá, en ocasiones siento como si estuviese muerto, mamá ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Manifiéstate ¿Usted sabe aquel quien inventó las fracciones? No Enrique VIII Ah, pues también es verdad, claro Deme una tortilla, por favor, camarero Y el camarero le pregunta, ¿francesa o española, señor? ¿Qué más da? Si yo no voy a hablar con ella El idioma es lo de menos Mamá, mamá, ¿viste la 4x4 de mi novio? No, pero nena, esa no es una 4x4, es el camión de la basura, hija Siempre le he buscado defectos a mi novio, te odio, mamá Bueno, ¿qué hace? Bueno, ¿vio que la nueva ministra de Infancia y Juventud en Irlanda? No, no sé nada de ello Se llama Caterine Zapone, escuche, es feminista, lesbiana y casada con una ex monja, Raquel Madre mía, que me lee, ¿no? Sí, están saliendo todos los chicos de Irlanda, se están yendo, se están emigrando Raquel, que no escuche esta idea del PP, porque si no, bueno ¿Qué hace una rubia cuando le dice que el 90% de los accidentes ocurren en casa, Raquel? Uy, no lo sé Se muda Ay, de verdad Está haciendo usted amigos entre las rubias, ¿eh? No, pero las de bote, las normales También está haciendo usted amigos, más amigas, mejor dicho Bueno, y una rubia entra a un banco y le dice, hola, buenos días, quiero cobrar este cheque ¿Podría identificarse, por favor, señorita? La rubia se queda parada un momento, piensa, se viene al espejo y dice Sí, sí, claro, soy yo Y dice, ya soy yo, me reconozco No Bueno, es un chiste, pero después vamos para las morenas Sí, sí, más vale, para equilibrar, sí, mejor Exactamente, Raquel Bueno, me voy a teñir el pelo, Raquel, hasta luego Alejandro Vega, hasta el martes que viene Buen fin de hoy Gracias, Raquel La CUP, la CUP Can you feel the groove Can you make you dance